Esto es una ola de este color, amarilla que crece y que no para, y que va a llevar al cambio que el país necesita, por eso necesitamos que los que nos están escuchando sientan que también ellos son importantes, que cada uno tiene que saber que puede hacer algo concreto para que la Argentina crezca, se desarrolle, todos tengamos un futuro en paz, tranquilos, sin violencia y sin tener que abandonar el lugar donde queremos. Se viene una Argentina gobernada de otra manera, y en la cual cada uno tenga un lugar, acá no se trata de cambiar el kirchnerismo por macrismo, se trata justamente de ir hacia a liderazgos no mesiánicos, a una Argentina que esté conducida por un equipo de gente donde cada uno haga su aporte y donde todos tengamos la misma ilusión, ayudar a que cada uno de los argentinos pueda elegir, elegir dónde vivir, dónde trabajar, qué estudiar y desarrollar cada uno sus capacidades. Pero hay un problema generalizado en el país que es el narcotráfico, ¿cómo solucionamos este tema? Es un tema gravísimo, que acá ha llegado una pequeñísima fracción de lo que está sufriendo el Gran Buenos Aires, Rosario, el norte argentino, hay que trabajar en red con los demás países del mundo, porque esto es un flagelo mundial, hay que usar la tecnología, hay que tener personal muy capacitado, hay que trabajar en conjunto con los jueces, esto hay que empezar, lo importante es que hay que empezar, ya han pasado demasiados años donde el narcotráfico ha avanzado en nuestro país sin ningún límite. Y el tema de la inseguridad también es otro de los temas, ¿qué propone? Es el primo hermano del tema, o sea, mayor droga, mayor violencia, mayor inseguridad, hay que tener una política integral de seguridad. Esto todo es lo mismo, son 25 años que nos gobiernan los mismos, donde no les ha importado la gente, entonces no han tenido un plan integral de seguridad, no se han preocupado por que la educación pública mejore, por un sistema de salud equilibrado, por desarrollar las economías regionales, porque funciona en forma federal la Argentina, son dos cosas que tenemos que arrancar. Gracias. Gracias.